Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siento tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.